¡Gracias por ver el video! En la oración encuentro calma En la oración encuentro paz Hablar con Dios, acceder al alma Hablar con Dios, me satisface ¿Dónde es nuestro Dios? Y las obras que Él hace Su amor no tiene libre En su perdón encuentro paz Hablar con Dios, que en mi religión Aliviar al alma al pecado Sentir que los pelos están abiertos Y escuchar la voz ¡Gracias por ver el video! 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 Amén 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 Tú eres fuerte, junto a mí, no me dejarás. Te siento que no hay nadie más, dar otro vaso me cuesta más. Sé que en la carga debo soltar, te la entrego a ti, voy a caminar. Y al hacer trayecto, brujarás, cada acción te sostendrá. Tú eres fuerte, junto a mí, no me dejarás. Contigo quiero caminar, contigo deseo soñar. Ya empiezo a ver aquel lugar, nadie lo impedirá. Tú guiarás el trayecto, dibujarás cada acción. Y sostendrás, tú eres fuerte, junto a mí, no me dejarás. Vamos a orar. Padre, gracias porque esta noche podemos estar una noche más, en la que vamos a poder aprender. Gracias, Señor, porque aquí podemos encontrar una vía de escape en medio de la semana, donde podemos reflexionar sobre tu palabra, donde podemos enamorarnos un poquito más de ti, Señor. Ayúdanos a que esto sea grabado en nuestros corazones, y que realmente el Espíritu Santo nos toque por medio del predicador esta noche. No solamente eso, Señor, sino ayúdanos a caminar, y no importa si caemos, Señor, seguir adelante. En tu nombre, Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Tengo que pediros perdón, porque los que nos encargamos de presentar el culto nos hemos quedado sin ideas. No tenemos ninguna idea de cómo presentar esto, así que nos hemos equivocado y hemos fallado, así que vamos a hacerlo de la forma más simple y vamos a dar paso al predicador, porque no tenemos idea. Andrés, 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 se me ha ocurrido una idea buenísima. Justo ahora, estaba en la oración, estaba pensando con el Señor y como en conexión me dijo, idea. ¿Qué te parece? Pues se llama caerse y levantarse, o caminar y caerse, no me acuerdo, la verdad. Pero ¿qué te parece si te tiro y te levanto y luego decimos, bienvenidos? Y ya, ¿no? Así como que, bienvenidos, ¿no? Se ha levantado. ¿Y qué te parece si no? No, no, está como que fea esta idea, ¿no? Puros fallos con nosotros. También me dijeron ayer, fíjate una vez que me dijeron, me dijeron que en la iglesia dejan los vasitos de las infusiones. Puros fallos con nosotros. Qué decepción, qué decepción. Solo caerse y caerse, amigo. Pero bueno, de levantarse creo que nos va a hablar el pastor esta noche. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues vamos a escuchar. Gracias. 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 Vamos con el tema número 5 de la serie de caminar con Dios. Y creo que ha llegado el momento de hablar sobre que el caminar a veces puede ser algo complicado. Y quiero empezar con un texto que encontramos en Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Me gusta mucho este versículo. Porque tiene una metáfora muy interesante, una imagen que nos enseña curiosa. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Andad en Él. Y me gusta esta imagen de andar en Él. You see, some translators, they think walking in someone doesn't make sense, so they translate live in Him. Hay algunos traductores que piensan que andar en Él no tiene mucho sentido, entonces lo traducen como vivir en Él. But the Greek is very specific. It says peripateo, means walking in Jesus. Pero en griego, la palabra que utiliza es peripateo, que significa literalmente andar en Jesús. So as someone who has accepted Christ and follows Christ, he walks somehow in Him. So he is like in a Jesus bubble, and he walks in this Jesus bubble. Entonces alguien que ha aceptado a Jesús y cree en Él, camina dentro de Él y está de alguna manera en una burbuja de Jesús, dentro de Jesús. And we come back to that image. Volveremos a esta imagen. But well, although we walk in Him, Pero aunque caminamos en Él, Walking can be quite tricky. El caminar puede ser complicado. We find that always in our everyday experience. Eso lo vemos en nuestra experiencia diaria. There are everywhere possibilities and situations where our walking could be in danger. Hay muchos momentos durante el día en el que nuestro camino puede peligrar. Y esto me pasó a mí también aquí, en el campus. Hace justamente una semana, el miércoles pasado. I had dinner with the colleagues from the youth departments, from all the unions in our division. Cené con mis colegas de la unión, de jóvenes que estábamos aquí, de la división. Y habíamos planeado, después de la cena, irnos juntos a Valencia y tomar un helado, algo como para finalizar las reuniones que habíamos tenido. Así que yo estaba contento por el helado que me esperaba y salí del comedor después de la cena. Y sabéis, cuando uno sale del comedor y cruza la carretera para llegar al parking, hay unos escalones. Ya era de noche, estaba oscuro. Y yo iba a mi coche a coger mi helado. Y no vi los escalones. Así que en el primer escalón, conseguí aún aguantarme en pie. Pero con el segundo escalón, me caí de morros a la carretera. I still have my mark here, and my mark here, and on the hand, and I have my knee hurt. Aún tengo algunas heridas en las palmas de las manos y en la rodilla. Así que Dani Bosquet, me tuve que bajar los pantalones porque me sangraba la rodilla y me tuvo que curar. Ok, no problemas, we are guys, we can do that. No pasa nada, somos chicos, no hay problema. But anyway, anyway, walking can be sometimes tricky. El caminar puede a veces ser difícil. Así que esto de caminar en Cristo implica de alguna manera que nosotros como humanos nacemos con dos piernas para caminar. Siempre me ha impresionado mucho como un corderito recién nacido, en simplemente unos minutos ya sabe caminar. Mi suegro, ahora ya no, porque es mayor, pero antes tenía muchas ovejas. Y yo muchas veces he podido observar como un corderito recién nacido en el campo, en solo unos minutos, ya ponía a ponerse en pie y caminar. Y yo pensaba, eso es injusto. Claro, ellos tienen cuatro patas, es más fácil andar así. Tropezarse con cuatro patas no es tan fácil. Yo no me habría caído en los escalones si hubiese tenido cuatro patas. Pero solo tengo dos piernas. Y al caminar con dos piernas significa que tenemos que buscar el equilibrio. Y por eso tardamos tanto en aprender a caminar. Es muy divertido ver cuando los bebés empiezan a hacer eso. Así que aunque llega un momento en el que sí aprendemos a caminar, como los bebés. Nuestra experiencia en la vida nos demuestra que siempre tenemos que mantenernos alerta. Y por eso en todos lados tenemos carteles como estos, ten cuidado, cuidado con el escalón, agárrate aquí, no te caigas. Porque fácilmente podemos perder el equilibrio. Y entonces podemos tropezarnos y caer. Así que de alguna manera yo creo que el camino cristiano no está libre de tropiezos. Y además creo que Dios lo sabe porque nos ha creado con dos piernas. Y quizá esto también tiene alguna implicación en el camino espiritual. Quizá por eso tenemos que caminar en Cristo y Él tiene que rodearnos porque a veces somos un poco inestables en nuestro caminar. Así que si yo he aceptado a Jesús y camino en Él, aun cuando me tropiezo, caigo en Jesús. Y yo creo que este es un mensaje espiritual extraordinario. Jesús nos dice que caminemos en Él y Él nos rodea porque sabe que el caminar puede a veces ser difícil para nosotros. Y hay un texto en el Antiguo Testamento, en Proverbios, que habla de una manera interesante de esto. Proverbios 24, versículo 16. Dependiendo un poco de la traducción que uséis, la idea se ve muy clara o puede estar un tanto distorsionada. Pero he encontrado esta traducción en español que me ha gustado. ¿Porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará? Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Hay un texto interesante que hace un contraste entre los justos y los malvados. Es un contraste muy común que vemos en la Biblia muchas veces. Pero lo interesante de aquí es que se asocia al justo y que al malvado. Dice que el justo se cae siete veces. Así que en nuestro entendimiento espiritual, la manera en la que nos han enseñado, vosotros asociaríais al justo con caerse. ¿No es acaso el justo y la caída algo que debería estar separado? Eso es lo que me pasó la primera vez que lo leí. Yo decía, esto no puede ser, no me cuadra, pero lo busqué en hebreo y esto es lo que dice. Así que el justo se cae siete veces. Y lo que le hace justo no es el hecho de caerse, pero sino que se levanta. Que continúa caminando. A pesar del hecho de haberse caído, A pesar de caerse, se levanta y vuelve a caminar, porque como vimos en el primer tema, tiene muy claro su objetivo, el cielo y camina hacia allá. Porque el tropezar no le para en el trayecto. Así que el caerse no es un problema. No levantarse sería el problema. Y esto es contrastado con los malvados. Y el texto dice que los malvados se hundirán en la desgracia. Hay muchas traducciones que dicen que el justo se cae y que el malvado también se cae, pero el original no es así. Entonces el texto nos dice que los justos se caen, pero los malvados se hunden. Solo hay un motivo por el que te puedes hundir en algo. Y es porque no estás en tierra firme. Cuando te tropiezas, normalmente estás en tierra firme. Los escalones del comedor son sólidos. Son rocas. Y por eso yo me tropecé. Si hubiera sido barro, no me habría tropezado de esa manera. Y esta es la imagen tan interesante que nos propone este texto. Los justos caminan en tierra firme. Pueden tropezarse. Pero se levantan otra vez. Pero los malvados no caminan en tierra firme. Ellos han decidido vivir sobre una superficie en la que te puedes hundir. Así que es como si fueran arenas movedizas, barro. Y yo he experimentado esto en Portugal. En las playas del Atlántico. Así que yo estaba dentro del agua, encima de la arena. Y entonces me balanceaba para adelante y para atrás. Y conforme venía el agua, cada vez me hundía más en la arena. Pero mientras yo estaba ahí, balanceándome el agua, pues las olas venían y se marchaban. De repente me hundí y tenía la arena hasta aquí. Y las olas seguían viniendo. Y no me podía mover. Y cuanto más intentaba empujar para salir, más me hundía. Así que llamé a mis amigos para que me ayudaran, porque yo no podía. Esta es la imagen que vemos en el texto. Y ahí está el kit de la cuestión sobre hundirse. Y es la trampa que nos dice, sí, el camino aquí es bonito, pero justo al lado también es bonito. Así que sal del camino y vente aquí, al barro. Y ahí es donde nos hundimos. Y el hundirse no es algo que pasa de repente. Sino que tú te vas moviendo hacia eso. Y es una sucesión de malas decisiones. Quiero ilustrar esto con una historia. Es una historia que creo que la mayoría conocéis. Es la historia del rey David. Ya es un rey, ya no es el pastorcito. Tiene un gran palacio. Tiene mucha gente que trabaja para él. Tiene muchas mujeres incluso. Y ahora él es el rey. Y ahora él es el rey. Y la gente hace todo lo que él dice. Todo lo que él ordena. Y él se acostumbra a esta idea de que él es el rey. Él empezó a caminar con Dios. Pero ahora él es el rey. Y como rey también puedo caminar un poquito por al lado del camino. Puedo hacer lo que quieras. Soy el rey. También puedo irme aquí. Sigue funcionando la cosa. Soy el rey. Puedo hacerlo. Y es una cosa muy peligrosa que está pasando en la vida de David. Y es una historia terrible, pero a la vez es muy bonito cómo nos cuenta la manera de trabajar del pecado en la mente de un humano. Así que David está en guerra con el pueblo de al lado. En los años atrás él mismo habría estado con el ejército y habría ido a luchar. Pero es el rey. Así que tiene generales que pueden dar órdenes al ejército. Ellos deben trabajar. Y él decide quedarse en casa. En su palacio. Así que se queda en casa. Un día, dos días, tres días, cuatro días. Así que empieza a dar vueltas por el palacio. Y dice, ¿qué puedo hacer? Es un poco aburrido. A lo mejor se iba y se sentaba un ratito en el trono. Pero eso también es aburrido. Así que me voy a otro sitio. Voy a la cocina a ver qué están haciendo. Y cojo una zanahoria. Pero también es aburrido. Todo es aburrido. Y la Biblia nos dice que como no tenía nada que hacer, se echa una siesta. Ya sé que esto no es nada especial para los españoles. Pero los suizos no dormimos por la tarde. No hay siesta. Así que después por la tarde se despierta. Y sigue siendo aburrido. Así que... Sí. Ahora, ¿qué haces cuando estás solos en casa y no tenéis nada que hacer? Y estáis aburridos, ¿qué haces? Yo diría, de mi generación. Yo diría, de mi generación. Yo diría, de mi generación. Yo diría que te pones a mirar la tele. Y eso es exactamente lo que David hace. Él está viendo la TV. Porque el texto de Segunda de Samuel nos dice que él estaba arriba en la terraza, mirando alrededor. Así que él está haciendo zapping y dice, oh, una puesta de sol muy bonita. Pero estos canales de naturaleza, National Geographic. Así que hace zapping a otro canal. Así que se asoma por la barandilla y ve todo lo que están haciendo los siervos por allá abajo. Eso es aburrido. Ah, he heard some children giggling, so he looks there, but he doesn't need a good time or a bad time story for children, so it's nothing for him. So he taps again. Por allá ve a algunos niños jugando, pero no se sabe ninguna historia para contarles, así que pues se va. Pero de repente ve algo. Hay una chica quitándose la ropa dentro de su casa. Los programas eróticos están un poco pronto para la hora que es. Oh, David is now fully by himself and full of interest. Ahora David tiene mucho interés. So he's the king. Él es el rey. And he decides to start staring at this woman. Y él decide empezar a mirar a esta mujer. You see, it's not the problem that he sees a naked woman. El problema no es que vea a una mujer desnuda. I mean, that happens in our society too often. I mean, look at all the advertisements and whatever you have. Eso pasa en nuestra sociedad constantemente, con todos los anuncios, lo vemos sin parar. Nudidity by itself is nothing wrong. God created us that way. El nudismo en sí mismo no es nada malo. Dios nos creó así. The problem is what happens up here. El problema es lo que pasa aquí arriba. Y eso es exactamente lo que empieza a pasarle a David. Because he decides to stare at this woman and that's the first limit that he crosses. Porque él decide concienzudamente mirar a esta mujer y ahí cruza el primer límite. His mind starts to work. Su mente empieza a trabajar. Él podría haber discretamente mirado la cabeza y haber dicho, bueno, vamos a dejar que se bañe en paz. Pero ahora él la está mirando. Y aquello a lo que está mirando empieza a llenar sus pensamientos. Y algo le empieza a pasar a David. Deseo. Esta mujer es guapa. Tiene un buen cuerpo. Ya no es tan aburrido. Y eso me mola. Y empieza a pensar. ¿Qué pasaría si... Soy el rey. Puedo hacer lo que quiera. Así que hace mucho rato ya que ha dejado el camino y ahora mismo no está para nada en tierra firme. Y podría dar marcha atrás al camino. Pero no. Pero no. Él le pregunta a alguien de su servicio que adivine quién es esta mujer. Y le dicen que es la mujer de uno de los oficiales que está en el ejército. Y ahora David podría haber vuelto en silla y haber dicho, oye, que esta es una mujer casada, olvídate de esto. Pero no. Él sigue sus deseos. Él es el rey, puede hacer lo que quiera. No hay límites. Eso es libertad. Así que él invita a esta mujer a una cena a la luz de la vela. Y Betsabe, intrigada por el interés del rey, pues va al palacio. Y luego tiene una cena privada, la luz de la vela, con esta preciosa mujer. Y ahora hay otra barrera. Así que podría simplemente haber tenido una cena bonita. Y a pesar de los pensamientos que tendría, podría haber dicho, no, ya está, que se vaya a su casa y simplemente haber tenido una cena agradable. Pero no, sus deseos son demasiado fuertes. Porque los ha alimentado. Y ahora quiere tener a esta mujer. Y al final, en vez de buscar a alguien para que acompañase a esa mujer a casa, Él la acompaña a su propia habitación. Y duerme con ella. Así que se está saltando una barrera detrás de otra. Y está en la orilla. Y se está balanceando y empieza a hundirse cada vez más. La mayoría de vosotros conocéis la historia. Cuando temprano por la mañana, Betsabe se despierta y se marcha del palacio. Quizá David estaba contento, disfrutando del momento de haber tenido una noche romántica. Pero toda la situación enseguida se torna amarga y sucia. Porque Betsabe se queda embarazada. Y ahora podría hacerse público que él había cometido adulterio con esta mujer. Así que él hace una trama contra su marido. Lo llama para que vuelva de la batalla. Esperando que él se acueste con su mujer. Pero él es muy fiel y no hace eso. A pesar de que David le emborracha y piensa que a lo mejor borracho se puede meter en la cama con su mujer. Pero Uriah no lo hace. Así que al final solo queda una opción. Urias tiene que desaparecer. Y finalmente David es el rey. Así que le da la orden a su general de que de alguna manera deben sacrificar a Urias. Y le da la carta a él mismo. Así que le hace mensajero de su propia pena de muerte. Y la historia continúa. Y veis, esta es la psicología del pecado. Cuando te balanceas. Y muy a menudo empezamos a hacer esto. Intencionadamente nos ponemos en tierra no firme. Y ahí es donde todo se empieza a ensuciar. Donde empezamos a hacer daño a otras personas y a nosotros mismos. Igual que David hizo. Pero la buena noticia es que aún para David había una manera de salir de ahí. La gracia de Dios es tan grande que no solo ayuda al justo que se ha tropezado en el camino. Sino que también ayuda al malvado que se está hundiendo en el barro. Ese es el Dios de la gracia y del perdón. Y ese es el Dios en el cual andamos nosotros. La psicología del pecado es como este anuncio. Se le ha preguntado a la gente qué anuncio asocian con libertad y aventura. Y la mayoría de la gente dijo malvado. Eso es libertad y eso es aventura. Y eso es lo más interesante que el diablo hace en vuestras vidas y también en la mía. Nos está intentando vender el barro como el mejor sitio para vivir. Pero la verdad es que eso no es ni libertad ni aventura. Eso es dependencia y destruye tu vida. Pero el diablo sabe hacernos creer que el barro es el mejor sitio para vivir. Pero al final eso te va a destruir a ti y a otros. Es como el gym invisible. Eso es lo que hace el diablo. Aunque esto fue gente muy inteligente. En América y en otros sitios a los niños les gusta jugar con figuritas. Así que la gente compra figuritas para los niños. Y había un empresario que dijo, vale, vamos a venderle una figurita de verdad. Vamos a venderles el gym invisible. Alguien que va por ahí escondiéndose, pero nunca nadie lo ve. Él es transparente y el anuncio era muy certero. Porque lo que la gente que pensaba que esto era una figurita muy guay, lo que recibieron. Es just a nice wrapping. How do you call that? Pues simplemente... Sorry, how? Package, yes. Pues simplemente un buen envoltorio, un paquete. Pero no había ningún gym invisible. I mean, or you can say, yeah, the invisible gym is there because you can't see anything. O podéis decir, sí, está ahí porque no lo podemos ver de todas formas. So that's pretending that there is something when there is actually nothing. Eso es pretender que ahí hay algo cuando en realidad no hay nada. And you see, that's the muddy ground. That's what the devil does with us. Y eso es el barro. Eso es lo que el diablo hace con nosotros. And we should be very careful with this. Y deberíamos ser muy cuidadosos con esto. So freedom is not something... Freedom is not meant to be... That there are no limits. La libertad no quiere decir que no hay límites. Like David thought he is the king. Como David pensaba, porque era el rey. But true freedom is that we realize that life needs limits. And therefore there is a path. And the path has limits. Sino que la verdadera libertad es que nos demos cuenta que la vida necesita unos límites. Y el camino tiene unos límites. So if we have accepted Christ, we have decided to walk on his way. Así que si hemos aceptado a Cristo, hemos decidido caminar en su camino. We walk in him. We might stumble, but we stay on solid ground. Y nosotros caminamos en él. Y aunque nos tropezamos, estamos en tierra firme. You do not plan to stumble. Nosotros no planeamos tropezar. Pero cuando te hundes, tú lo has planeado. Tú eres responsable de eso. So I just wanted to give you a story about my own stupidity. Quiero contaros una historia sobre mi propia estupidez. So the right path means, going the right path means to know limits. I mean, no limits. Y el ir por el camino correcto significa conocer los límites. So this is my brother. Ese es mi hermano. That's a friend of us. Un amigo nuestro. That's me. Y ese soy yo. So a few years ago, or quite a few years ago, actually. Hace unos cuantos años. We had nothing to do. We were bored during Christmas time. No teníamos nada que hacer. Ya estábamos aburridos en Navidad. And it was a winter in Switzerland where there was hardly any snow until way on top to the mountains. Y fue un invierno en Sucia donde casi no había nieve, solo en la cima de las montañas. And we are young guys. We know, for us, no limits. Nosotros éramos jóvenes y pensábamos que no había límites. So we thought, let's go rock climbing. Let's go to the mountains. Así que dijimos, vámonos a escalar a las montañas. Let's do something exciting. Vamos a hacer algo divertido. And there was a part, then we went on a place in Switzerland where you, with a cable car, where we had different mountaintops where we thought, where we started to choose which one is the best to go. Así que fuimos a un sitio en Sucia donde había varias cordilleras, varias montañas y podíamos elegir a cuál ir. But instead of watching what is the path that leads us there, Pero en vez de mirar cuál era el camino que nos llevaba allí, We were just going somewhere. We said, oh, let's go straight this way, directly towards the top. Nosotros decidimos que queríamos ir en línea recta desde aquí hasta arriba. So we started to climb towards the mountain. Así que empezamos a escalar hacia la montaña. And I could, at the beginning, still make a picture of my brother. He was first. He went before us. Y al principio incluso pude tomar una foto de mi hermano, que era el primero. Pero para poder llegar a la cima de la montaña, We finally ended up really climbing totally in the rocks. Pero al final tuvimos que acabar escalando completamente en las rocas. And as you can see, no equipment, nothing. Y como podéis ver, no llevábamos ninguna equipación. It was December, late December. Finales de diciembre. There was no snow, but it was cold. No había nieve, pero hacía mucho frío. So the rock was really cold. Así que las rocas estaban muy frías. So we were starting to climb up in the rocks. Así que empezamos a escalar en las rocas. And we started to freeze our hands and fingers. Y nuestros dedos y nuestras manos empezaron a congelar. Así que en cada oportunidad que teníamos, mi hermano tenía un mechero. Intentábamos quemar algunas plantas. Y aunque no nos podíamos agachar mucho, sí calentar un poquito nuestras manos. No ropes, nothing. No teníamos cuerdas, nada. Just stupid guys. Solo unos chicos estúpidos. And we were climbing up here, really. It became very, very dangerous. Y estábamos escalando aquí arriba y se convirtió en algo muy peligroso. And at a certain place where I was climbing, after my brother was already a little bit higher. Y en un momento dado que yo estaba escalando detrás de mi hermano, él ya estaba más arriba. I had some grip at a stone or a place, you know, I don't know how to say that in English, but where you just really could grab a little bit, you know. Me conseguí agarrar en un saliente donde tenía buena sujección. Y cuando me impulsé para levantarme, todo ese trozo de roca se cayó. Y yo recuerdo verme a mí mismo cayéndome. I mean, falling means... ¿Qué significaba caerse hasta abajo? Right underneath of me was our friend. Justo detrás de mí estaba nuestro amigo. He was screaming. I still hear the shout of his screaming. Y él estaba gritando. Aún recuerdo el grito que pegó. Because the rock fell sharp past him. Porque la roca le pasó rozando. But he was also expecting me to fall. Pero él también esperaba que yo me cayese. But I can't remember anything. I just realized when I was again, somehow, having grip. But then my knees started to do like this. Y yo no me acuerdo de nada. Solo sé que de repente estaba otra vez sujeto, aunque las piernas me temblaban mucho. And somehow, for me, it's divine prevention. I mean, divine... No, not prevention. Divine what? Divine intervention. Yeah, that's it. Y para mí, de alguna manera, esa fue una intervención divina. So, I was a Christian back then, yes? Yo ya era cristiano en aquel entonces. And I believe that's exactly what meant. I was falling in Christ, which means I was not falling. Y creo que eso es exactamente lo que significa. Yo me estaba cayendo en Cristo, lo que significa que no me estaba cayendo. So, we obviously, we all reached the top of the mountains. I'm still here. Obviamente, todos llegamos arriba. Por eso estoy aquí hoy. And when we were back up there, we were the biggest guys again, you know, the coolest. We did it. Y cuando volvimos a llegar arriba, éramos otra vez los chicos más guays. But it's so stupid. So stupid. Because when we were at the mountaintop... Porque cuando estábamos arriba de la montaña... And you can see, we came from this side, but on the other side, there would have been a path leading up to that mountaintop. Nosotros vinimos por este lado, que se ve ahí, pero justo en el otro lado había un caminito que te llevaba hasta la cima. So, how stupid not to take the way. Qué tonto no coger el camino. That is given by Christ. Que nos da a Cristo. How stupid to think there are no limits, you can do what you want. Qué estúpido el pensar que no hay límites y podemos hacer lo que queramos. That's the lie of the devil. Esa es la mentira del diablo. Porque la vida necesita límites. That's why we should stay on the solid ground. Y por eso deberíamos quedarnos en tierra firme. And not step into the mud. Y no dar un paso al barro. So, there would be another story, but I don't tell it, it's too late. Había otra historia, pero vamos tarde, así que me la voy a saltar. Or maybe I can tell a story. Bueno, quizá puedo contarla, cortita. Si alguien se acerca un poco más y me mira a los ojos, podréis ver que tengo una cicatriz aquí. Cuando tenía unos 10 años, estaba en la granja de mi tío de vacaciones. Y cuando llegué allí, mi tío me dijo, Estefán, no salgas al campo. Porque el toro está suelto. De vez en cuando, cuando las vacas están listas, Los granjeros alquilan un toro, de verdad. Y lo ponen en el campo con las vacas. Esperando que finalmente pase lo que bueno, ya sabéis. Así que el toro estaba en el campo. Y yo pensé, ajá. Eso es interesante. Hubo alguien que me alertó. Había además una valla. Y también estaba mi primo diciéndome, Estefán, no es buena idea salir al campo. Porque él sabía lo que significaba el toro. Pero yo le convencí de que viniera conmigo, de todas formas. Así que pasé por debajo de la valla con mi primo. Y mi primo iba dubitativo. Y yo estaba buscando y preguntando, ¿dónde está el toro? Y tuvimos que andar un poquito. Y al final, lo vimos allá a lo lejos. Estaba comiendo césped. He elegido esta foto porque eso es exactamente como era el toro, pero tenía además los cuernos más grandes. Pero él estaba simplemente comiendo hierba y no se enteró de que yo estaba allí. Así que quizá tendría que haber escuchado a mi primo que me dijo, vale, ya lo has visto, volvamos. Pero no, porque es muy agradable balancearse. Para poner tu vida en peligro. Y no escuchar a aquellos que te dicen, hey, no saltes la valla. Porque es genial ser libre y hacer lo que quieras. Y yo quería ver a este toro. Closer. De más cerca. Así que andé hacia él. Y él seguía comiendo hierba. No hay peligro. Así que pensé, hey, estoy aquí, deberías darte cuenta de que estoy. Pero no. Comiendo hierba. Así que me seguía acercando. Y entonces empecé a hacer sonidos. Y entonces empecé a hacer sonidos para llamar su atención. Estúpido. Y de repente el toro dejó de comer hierba. Algo le molestó. Está claro que era este tío haciendo sonidos y gestos. Así que me miró. Y quizá a lo mejor pensó, ah, eso lo es un niño. Así que se volvió a poner a comer hierba. Y yo di dos o tres pasos más y me puse a hacer más sonidos. Pero ahora el toro estaba realmente molestado. Así que se giró hacia mí. Y I should have realized, I should, I mean, the message was clear. El mensaje estaba muy claro. Because the bull was lowering his head. Porque el toro estaba agachando su cabeza. Not to eat grass. No para comer hierba. He looked at me. Me miraba. And then he started to do this with one of his legs. Y empezó a hacer así con su pata. And you know, a bull can do that because he has four legs. Y sabéis, un toro puede hacer eso porque tiene cuatro patas. Aún tenía tres patas y mantenía el equilibrio. Y ahora ya empecé a pensar. Quizá ahora la situación es peligrosa. I was turning around to see where my cousin is. Entonces me giré para ver dónde estaba mi primo. I couldn't see him. No pude verle. I mean, he was way, way back. Él ya se había marchado. So I realized maybe that's now the good, the moment where you turn and you run as well. Entonces pensé, quizá ahora es el momento en el que te das la vuelta y corres. Y corrí. I run for my life because I heard the bull coming. Corrí porque oía al toro que venía detrás. Y yo casi, casi conseguí escapar. Pero cuando me agaché para pasar por debajo de la valla y salir del campo. El toro me alcanzó y me dio un golpe con el cuerno en la cabeza. Y entonces me quedé inconsciente. No sé cuánto tiempo estuve así. A lot of blood. Cuando me desperté estaba mojado con mucha sangre. Y mi tía estaba gritando. Y mi primo también estaba gritando. Y I realized that was very stupid. Y entonces me di cuenta que había sido muy estúpido. So fortunately God has constructed us with a strong bone here. You know, here is a strong bone. And he protected my eye not to get... Por suerte, el Señor nos ha creado con un hueso muy fuerte aquí. Protegió mi ojo para que no me quede ciego. Pero aún así tengo las marcas, las cicatrices. Porque stepping out of the way means that you get hurt. ¿Por qué? Salir fuera del camino significa que definitivamente te vas a hacer daño. Y quizá tenéis algunas cicatrices. No solo en vuestro cuerpo. También en vuestra alma. De algunas cosas que hicisteis. Cuando estabais yendo al barro. Balanceándoos. Qué bonito. Nadie lo sabe. I mean, I can do it. Puedo hacerlo. Y de repente te hundes. Eso es peligroso. So therefore, let's walk on the path. Let's walk on the way. Let's walk in Christ. Así que vamos a caminar en el camino. Porque Él nos ha prometido que aunque nos caigamos y pecamos, Él será nuestro abogado. So that's 1 John 2, verse 1. Maybe you can read it through the end. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. So God knows we have only two legs. Dios sabe que solo tenemos dos piernas. Balance is tricky. El equilibrio es complicado. And sometimes we stumble. Y a veces nos tropezamos. Pero nosotros hemos decidido no tropezar. Pero pasa. Y tenemos que confesar esto. Pero hay un Dios que puede soportar eso. Así que si has decidido caminar con Cristo, camina en Él. Quédate en tierra firme. Acepta que hay límites. No son límites que limitan tu libertad. Son límites que protegen tu libertad. Porque el diablo miente cuando dice que no hay límites. Y él miente cuando dice que el barro es un buen sitio para estar. No lo hagas. Prometo que acabo con esto. ¿Sabéis? Yo moriré. Espero que ni hoy ni mañana. Pero moriré. Ya tengo 50. Empiezo a entender que la vida es corta. Y empiezo a pensar, ¿cuál es mi legado? Y hay un texto en la Biblia que yo pienso, wow, si alguien pudiera decir eso de mi vida, entonces sería muy, muy feliz. Si Jesús no vuelve antes de que yo muera, me gustaría que en mi tumba estuviera escrito lo que se dijo de Enoch. Ahí está Estefan. Él caminó con Dios. Quizás se tropezó. Pero caminaba en Cristo. Y eso significa que Él llega a la meta. Porque el camino de Jesús nos lleva al cielo. Así que caminemos con Cristo. Caminemos en Él. Y lleguemos a la meta final. Así que quedémonos en el camino. Y todo estará bien. Amén. Es precioso cuando encontramos en la Biblia razones contundentes para vivir en fe, para seguir creyendo. Pero es curioso porque también encontramos, o mejor dicho, no encontramos razones para entender ciertas cosas. Unas de ellas, el amor de Dios. La alabanza que traemos, Victoria y yo al Señor, lleva por título No hay razón. No hay razón. No encuentro explicación, no entiendo el porqué. ¿Cómo puede un pecador recibir la gracia de nuestro Dios? Aún sin merecer, Él siempre pensando en mí, vivir. Yo no veo la razón, porque Dios me ama así. Si mi corazón es duro, soy esclavo, yo nada soy. No consigo entender el porqué de su amor. Siendo que yo soy, Él siempre me ama. Extiende sus manos, da protección. Él me abraza, no hay razón. No encuentro explicación, no entiendo el porqué. Si mis decisiones no, son siempre la voluntad de mi Dios. Y aún sin merecer, Él siempre pensando en mí, vivir. Yo no veo la razón, porque Dios me ama así. Si mi corazón es duro, soy esclavo, yo nada soy. No consigo entender el porqué de su amor. Siendo que yo soy, Él siempre me ama, extiende sus manos. La protección, Él siempre me ama, extiende sus manos. Cuando débil yo me ama, extiende sus manos. Cuando débil yo me siento, sé que Dios enviará su fuerza y poder. Y así mismo, así flackearé mi fe. El Señor nunca más me abandona. Yo no veo la razón, porque Dios me ama así. Si mi corazón es duro, soy esclavo, yo nada soy. No consigo entender el porqué de su amor. Siendo que yo soy, Él siempre me ama así. Siempre me ama así. Siempre me ama así. Bosquía de sus manos, según Dios, Dios me ama así. La protección, Él me abraza, no hay razón. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, gracias por el culto que nos ha podido dar hoy el pastor, Estefan, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes a poder seguir el camino de Dios que tiene para nosotros y que podamos aplicar todo lo que ha dicho el pastor durante este culto, Señor. Señor, te pedimos que nos alejes del pecado y que nos ayudes cada día más. Y también te pedimos por todos nosotros, los que hemos asistido aquí y los que no han podido, Señor, que los bendigas y también a todas sus familias. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estar esta noche acompañándonos a todos. Te pedimos en especial por los jóvenes, por todos nuestros estudios, nuestros proyectos, nuestros trabajos, para que puedas estar siempre ahí cuidándonos y guiándonos, Señor. Ayúdanos a ser constantes y prepara nuestro corazón para que podamos dar tu mensaje a otros. En su nombre, amén. Y una última cosa, fuera tenéis un cartel para poder escribir las peticiones y las gracias para las próximas oraciones. Gracias. Bueno, pues no hay mucho que decir. Hoy nos hemos equivocado, pero seguro mañana nos levantaremos y tendremos una presentación muy chula. No se la pierdan, no se pierdan el culto de mañana. Y muchas gracias por estar aquí. Tómense unas infusiones ricas, no dejen los vasitos aquí dentro y que tengan una buena noche. Hasta mañana. Tómense unas infusiones ricas, no dejen los vasitos aquí dentro y que tengan una buena noche. Amén. Amén. Gracias por ver el video.